Si duro, quiero durar en el PRM hasta que esté vivo. A mí no me gusta cambiar de partido, de hecho, en mi vida he estado en tres partidos. El MPD, que fue toda mi vida partido en el que milité por muchos años. El PLD, que milité 27 años. Y ahora el PRM. Ya yo no debo entrar a otro partido. Aquí debo llevarme bien con todos los compañeros, porque no vamos a pasar la vida juntos. Y si no va mal, tienen que irnos mal juntos. Pero si no va bien, tienen que irnos bien juntos.